Ya estamos con la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Rellinato. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy contenta aquí ya preparándonos. Esta es la semana del 18. Por supuesto, ya los aires de fiestas patrias ya se sienten. Y de verdad, entusiasmar a toda la gente para que visiten Viña del Mar. Que los esperamos con un lindo 18, 18 y 19, por supuesto. Un cariñoso saludo de unas lindas fiestas patrias. Que disfruten, que lo pasen bien, pero a la vez hay que cuidarse. Con precaución. Y para poder bailar y disfrutar en esta semana de la chilenidad hay que prepararse. Yo sé que usted hizo un tutorial de cinco minutitos. La verdad que hice un tutorial, fue muy simpático. Porque te voy a decir, yo nunca había tenido la oportunidad de enseñar a bailar cueca. A mí me gusta mucho la cueca, la bailo. No soy ya experta, ni mucho menos, me defiendo. Pero fue un tutorial y que yo los invito a que lo vean. Porque es muy fácil y por supuesto lo deja listo para bailar unas buenas cuecas este 18. Además de ese gran regalo para aprender a bailar cueca. Nosotros queremos pedirle quizás un regalito para todos los seguidores en este 18. Ya sabemos que está Río Roma, Camila y sin bandera confirmados. Habrá en exclusiva así como una pista de quién podrá ser el próximo. Nada me gustaría más, Carolina, que poderte dar una pista. Yo creo que a lo mejor tú que vienes del canal puedes tener más. Pero yo no tengo ninguna pista. Ojalá me gustaría. Yo creo que estamos a tiempo ya de tener otros artistas ya en vista. Y espero, pero espero que pase el 18 y podamos tener casi la parrilla completa. Eso, ahí tenemos pendiente entonces esa sorpresa. Así que pueden seguir pidiendo la gente. Y todavía que sigan pidiendo, nosotros recibimos, siempre preguntamos. Te voy a decir que es una cantidad de nombres increíbles las que nos llegan. Pero bueno, yo confío en que vamos a tener los mejores en el próximo festival. Muchas gracias, alcaldesa, por su tiempo y que también pase un gran 18. También bailas muchas cuecas. ¿Bailas cueca? Bailo, bailo de todo ya. Hoy en día ranchera, cueca, lo que... Yo te he visto los sábados en la tarde, ¿ah? Sí, ahí te veo bailando de todo, pero... El 8, el 8. El 8, el 8. Y la redondita es muy buena también porque es más fácil. Mira, yo aprendí primero la otra, entonces la redonda me cuesta un poco más. Te cuesta más. Voy a estar con el tutorial ahí, ojito. Pero ¿sabes qué? Tienes que estar preparada para la redonda porque a veces te toca un guaso que te pide la redonda. Así que hay que... En la cueca, oye, hay que estar preparada para todo. Voy a verla usted entonces para aprender mejor en el tutorial. Bien, Carolina. Gracias. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Desde Viña del Mar les estamos enviando un cariñoso saludo a todo Chile. Vienen las fiestas patrias, tenemos que bailar. No se pueden escapar ninguno de ustedes de bailar una linda cueca. Y es por eso que hoy día estamos con los campeones de cueca para que nadie, nadie deje de bailar la cueca este próximo 18. Para empezar, vamos a hacer, por supuesto, el paso básico. A continuación, empezamos a bailar y el paseo. Y ahora se comienza a bailar con lo que se conoce comúnmente como el 8. Ahora, el floreo o media luna. Vuelta y escobillado. 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 Vuelta y remate. Vuelta y escobillado. Vuelta y escobillado. Vuelta y escobillado. Vuelta y escobillado. Ahora, vamos a enseñar cómo se toma el pañuelo. La mujer, se pasa por el dedo medio de la mano, se afirma bien y si lo quiere, acortar así y si no, ahí. ¿Y el varón? El varón supone que el pañuelo representa el lazo. ¿Vale decir? O es bueno decirlo que el pañuelo es de libre expresión. Así es. Ya están entregadas todas las instrucciones, pero no se olvide, la cueca comienza cuando comienza el canto y termina cuando se termina de cantar. No se olviden, compartanlo en familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!